Municipalidad de Bolanchito continúa apoyando en los proyectos de las diferentes comunidades. Se ha dado inicio a la remodelación del kiosco en la comunidad de Nombre de Jesús. Así es verdad, estamos trabajando fuerte acá con Marcela Jiménez, ella pues aspirante, regidora y bueno, se ha pegado a estas comunidades, ver la necesidad y dar respuesta inmediata, agradeciendo al alcalde que siempre, él dice presente para dar respuesta y bueno, hoy ya trabajando para culminar el techo de este kiosco, aquí en este parque de Nombre de Jesús. Pues claro, para nosotros es de suma importancia ya que sabemos lo que significa un parque, porque esto es algo donde nuestros jóvenes se pueden recrear y por eso siempre, como coordinadores y como habitantes de esta comunidad, tratamos de traer proyectos que sean de beneficio para nuestra comunidad. ¿Hace cuánto soñaban con la mejora de este kiosco? Esto para nosotros había sido un sueño, porque la verdad es que las cosas que el ingeniero empezó a ayudarnos, pero debido a la pandemia nos habíamos parado, pero hoy en día miramos de que el ingeniero es un hombre de que jamás nos ha mentido cuando nos ha ofrecido una obra y por eso nos sentimos satisfechos de pertenecer a las filas de este partido y trabajar junto a él porque sabemos de que es un hombre, de que lo necesitamos y no queremos que se vaya de ahí porque sabemos que nuestras comunidades quedarían totalmente desoladas sin la presencia de él y así que damos gracias interadamente al ingeniero José Tomás Ponce por la culminación ya de lo que es el techado y el parque en sí. Decirle a los habitantes también que una vez terminado este kiosco deben cuidarlo, porque son ustedes los que van a disfrutar de este kiosco. Claro, la obra en sí se está haciendo y nosotros siempre lo decimos como coordinadores y como representantes de la comunidad, la obra tratamos de hacerla, a quien le pertenece cuidarlos es a todos como habitantes, porque estas son obras de que no cuestan como quien dice tampoco y por lo tanto hay que tratar de mantenerla para que nos siga sirviendo por muchos años más. Bueno, dándole gracias a Dios primeramente y a ustedes y a nuestro alcalde que siempre que lo hemos buscado los ha dado respuesta, siempre hemos estado trabajando al 100%, aquí empezamos como un grupo pro mejoramiento, que siempre estuvo ahí buscando de la manera como el ingeniero estuviera presente en nuestra comunidad, ejerciendo proyectos y en este caso estamos ahorita como colectivo. ¿El apoyo que están dando ustedes como comunidad de colegio? El apoyo es mano de obra, si ahorita en este caso los está colaborando lo que es el ingeniero Tinoco, él está dando una pequeña aportación, el aspirante también ha diputado Felipe, entonces con el apoyo de ellos nosotros hemos estado ahorita trabajando y ejecutando los proyectos. ¿Cuánto tiempo estará totalmente culminado la remodelación de este quiosco? Lo que se está tratando ahorita que lo más antes del 15 de ahorita de marzo, esto ya esté ya finalizado lo que es el techo. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.